Lo importante es tener la constancia de mantener la cabeza fría en el juego, eso hay que tener. Hay que descansar, descansar y seguir, estar tranquilo, todavía falta un montón. Creo que fue un buen partido, digno de una final, un equipo de ellos que luchó hasta el final, que lo puso complicado, pero bueno, contentos porque pudimos revertir lo que nos venía pasando en los primeros juegos, que no veníamos encontrando el básquet nuestro, y hoy lo pudimos hacer de visitante, así que bueno, creo que vale doble y ahora muy contentos y vamos a cerrarlo allá en casa. Creo que fue un partido limpio, se jugó un buen básquet, el arbitraje estuvo correcto. Creo que se pudo jugar y pudimos encontrar nuestra mejor versión dentro de eso. Esto es un punto nomás, nosotros vinimos a tratar de que no se repita lo que pasó en las dos giras anteriores, que nos borraron de la cancha y nada, hoy creo que planteamos un juego más duro, en defensa supimos cerrar los caminos importantes de ellos, ellos no tuvieron la mejor noche capaz porque los conocemos, tienen jugadores de mucha calidad, a lo último Bilat empezó a meter, empecé a meter con la mano arriba, full y gol de tres, son jugadores importantes, pero bueno, nosotros también tenemos con qué y llevando un primer punto de visitante nos da mucha confianza para cerrar allá. Ellos tienen buena efectividad, como te dije, Jiménez, Lavarotorno, son jugadores de experiencia, Bilat, así que nada, teníamos que proponer un juego duro atrás y después ver si podíamos correr y apoyarnos en la figura que es Gustavo y Hans, que son goleros nuestros particularmente y nada, nos volcamos en eso y estamos muy contentos. Hay que tener un plus mental, más que intensidad, obvio, que se entiende en un juego intenso, vos no podés relajarte ni adelante ni atrás, como decís recién, y más en una final. Y después tenés que tener el plus de la cabeza, tenés que estar fuerte. Se nota dos momentos muy grandes del juego en el que nosotros nos quebramos. El primero es en el segundo cuarto, cuando ellos convierten un par de goles ahí, y después en el tercer cuarto al inicio. Nosotros tenemos que aprender de nuestro rival, que ellos fueron un equipo en todo momento, no se quebraron y sacaron adelante el partido.